Estamos transitando los primeros momentos de esta mesa integrada por distintos estamentos e instituciones desde la provincia, la representación de la provincia en Río Cuarto están invitados los tres municipios, los tres consejos liberantes la iglesia, los pastores evangélicos, organizaciones sociales, políticas de todo tipo, todo aquel que quiera, que le interese sumar con el tema tan grave que estamos viviendo de hambre y de tantos ciudadanos del Gran Río Cuarto que le están pasando mal la idea es aportar nuestro granito de arena, en este caso esta reunión se hace en la universidad, será un esquema rotativo pero hoy nos estamos constituyendo, vamos a dejar plasmado en un acta compromiso y tenemos distintas iniciativas la idea es, como veníamos explicando, es ponernos a disposición del programa nacional, o del plan nacional, sin obstaculizar y bueno, entendemos que esto a nivel nacional está alargando todavía tenemos muchas imprecisiones, pero sí, alguna de las cuestiones que salieron es la posibilidad de tener un mapeo del Gran Río Cuarto, de los distintos lugares que están entregando alimentos ya sea a través de vianda, merendero, comederos, bueno, todo tipo o entrega de alimentos directamente, bueno, en principio eso puede ser una de las primeras actividades, construirlo entre todos porque la realidad es que todos tenemos algo, algún dato, pero bueno por ahí te sirve saber si funciona de lunes a viernes, de lunes a lunes por el mediodía o a la noche, bueno, etcétera, ese tipo de cosas que sea un registro público que nos sirva para ir avanzando y bueno, todo tipo de nuevas ideas que puedan ir surgiendo nosotros se hizo esta convocatoria para no dejar pasar el año sin formalizar esta iniciativa entiendo que nos iremos, seguiremos juntando en el mes de enero y bueno, en febrero ¡Gracias! ¡Gracias!